y eso que te lleve y te traje, te jodiste yo voy a darle que está metido adentro del baño y está jala pero yo voy a dejar la baje oye pues hay de varones que está aquí, Johnny mire el estreno y me metí ya Carlos, prepárate que él está tirando bajo no pero hey, Eddie sabe de dónde es yo voy a dejar la baje